Volvemos a México con una maleta llena de esperanza para arreglar nuestra furgoneta y seguir el viaje, pero las cosas no salen como esperábamos. Ay, bueno, pues ayer llegamos por fin, nos reencontramos con la sayoneta. Sí, ya estamos acá, los cuatro, nosotros dos, la sayoneta y las piezas. Ah, bueno, tío, ¿quién es el cuarto? Madre mía. No, no, este es como un ente especial porque son 20 kilos de piezas que hemos traído, aunque parece que no es una reparación tan importante como el motor, pero empezamos a pedir piezas que si esto, que si traigan una bomba de no sé cuántos y la otra bomba de agua, que si la bomba... Bueno, lo difícil, bueno, lo buscamos por internet y estuvimos como varios días buscando ahí a ver la referencia, a raíz de la referencia exacta que nos daba Volkswagen, buscar el recambio que era y no es tan fácil porque te dan varias opciones entonces es como, ay, Dios, por ejemplo, el damper no se parece mucho, pero bueno, yo qué sé. Pero ahora vamos a ver si realmente es compatible en principio, debería serlo. Lo bueno es que llegaron un día antes, quedaba un día para salir, las piezas no habían llegado porque era agosto y decíamos, ay, no puede ser verdad que no nos van a llegar las piezas, pero si al final, el último día, llegaron todas las piezas, las fuimos a recoger en un punto de recogida donde las mandamos y acá las tenemos. Los pusimos aquí entre ropa para que no se dañaran y bueno, vamos a empezar a sacar cositas. Un famoso damper que pesa 4 kilos y medio. Aquí está. La bomba de agua. Lo que tenemos que cambiar es esto que tenemos por aquí. Parece que tengas una parada del mercado. Sí, pues esto no está en venta ahí como lo acabamos de conseguirlo. Y otra. Sí, los dos. Parece que es. Estamos preparando la sala de operaciones. Tiene mano de mecánica, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Dí que sí, mujeres al poder. Vale, aquí estás. Ya lleva un año ayudándome a mí. Año y medio. Año y medio. Año y medio. Súper. Qué bueno. Un placer. Qué bueno. Perfecto. Ahí lo trajimos todo y así nos aseguramos que todo este día. Aquí estamos yendo acá, mira. Mira. La mesa de operaciones. Oye. Ahí tienen que tener herramientas. Pero además me encanta lo profesional de David. Espectacular, ¿eh? Y venga, pa, 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 pa. En un tisplas del oril armado acá tú. Esto lo vamos a sacar de encima lo más rápido posible. Pero el tipo de más lo hace, la verdad, muy profesional. Nada más lo que vamos a hacer es limpieza porque, como podrán ver, aquí está todo lleno de silicón. Sí le pusieron silicón. Bastante. Ahorita ya le limpió este rey aquí. Mira. Pero si puedes ver aquí, aquí está sucio. Acá está. La mayoría de los mecánicos usan bastante silicón. ¿Qué es con aceite? ¿Lo lavas, no? ¿Qué es? Es gasolina. Ah, guau. Y acá está todo lo que ya le quité. Madre mía. Claro, sí. Esto hacía años que no se tocaba. Me hiciste ver que le pusieron bastante. Sí. Y aquí están las piezas de recambio de la sayoneta. Bueno, y las antiguas. Aquí lo dejó ayer David. Y bueno, pues hoy va a acabar de desmontar algunas cositas. Y a ver si le da tiempo hoy a montarlo todo porque... Sí, la es. Ahí trabajo acá. Sí, sí, sí. Ahí llegó el mecánico. Hola. Hola. Buenas. Esto parece cuando te vas de vacaciones los domingos, ¿ves? Pero en versión mecánica. Ahí con brasas. Vamos a comenzar. Vamos a ver si terminamos hoy. Ojalá y sí. Pues ahí está la sayoneta que la están arreglando. Hace un calor horroroso. Así que bueno, yo me he venido a trabajar acá. Eso está más fresquito y corre aire. Aprovechando que estamos acá con la gente de La Higuera, tan hermosos. Y miren, Mariah está a punto de... ¡Tirarse a la piscina! Aprovechando que no hay gente para hacer unos largos, ¿no? Sí, qué bueno, eh. La verdad que... Vale que se estropeó la furgoneta y todo, pero sin duda que si se podía estropear en un lugar bueno era aquí. No solo nos la guardaron durante tres semanas cuando fuimos a casa por lo de tu abuelita y para buscar las piezas. Sino que encima pues aquí podemos hacer uso de la piscina y nos tratan súper bien. Sí, digamos que es un pequeño lujo. Muy lindo. Sí, sí, sí. Pues ve. Vale. Cassandra es su trabajo. Ah, bueno, pero quedó perfecto. Ostras, qué pasada. Trabajo profesional de Cassandra aquí. Qué máquina de mujer, oye. Parece un cárter nuevo, directamente. Empezaron a montar, pero sí ha aparecido un pequeño problemita que uno de los retenes que trajimos pues parece que no es la medida. Fuimos a una tienda que es específica de Volkswagen, o sea que en principio... Pero bueno, en todo caso van a mirar aquí en Scarce a ver si la encuentran al pueblo de al lado. Y además es el lugar donde más perdía, ¿no? El reten del cigüeñal. Sí, del cigüeñal. Ya tengo. Aquí vimos la referencia. Vimos que era el cigüeñal, 47 por 10. Pero no, la medida es 48 por 35. Yo creo que nos mandaron esto, María. Porque mira, la forma se parece mucho. Claro, es tres veces más grande, ¿no? No tiene nada que ver. No, trajimos de todos tipos, pero... Bueno, tranquilo, buscaremos. Buscaremos y lo encontraremos. Bueno. María es la cara siempre pesimista. Y yo es como, no, esto... No es que sea pesimista, es que pide las cosas y te dan otra, pero bueno. En fin. Bueno, ya estamos acostumbrados porque siempre sucede lo mismo, ¿no? Exacto. No es culpa nuestra, son cosas que pasan. Es para hacer más emoción ante el viaje. Porque si todo saliera bien y ya mañana podemos salir a la ruta, esto no tiene gracia, María. Es así. Toma, su reten. Estoy muriendo de emoción. Ahora mismo estoy muriendo de emoción. A ver, nos podemos retardar un día, una semana, un mes... En fin. Bueno. Tengo para que no se lo devuelvas, que es la única prueba que tenemos de retener. Bueno, oye, mira qué trabajo nos han hecho aquí. Qué locura. O sea, lo han dejado todo limpito. Sí, esto es la sayoneta, así, desmontada. La sayoneta desmontada. Parecía una operación fácil, pero la verdad que lo que han hecho ahí es increíble. Han limpiado, han pintado y lo van a dejar todo espectacular. Y la pieza, David, ¿cómo fue? Creo que sí que se encontró la pieza, ¿no? Pues fuimos a Escárcega y resulta ser una pieza, pues, que yo la pedí para el Eurovan Diesel, ¿no? La 1.9 como la de Tito. Entonces es la misma, ¿no? Bien. Entonces no hubo problema. La primera refaccionaria que fui, esa la encontré. Uf. No, increíble. Mira que ya tenía la duda, eh. Digo, a ver si no se va a encontrar y vamos a tener... Ya había pedido a Jorge, al mecánico que tenemos en España, por las dudas. Ajá. Pero él me dijo, no te preocupes, que eso se encuentra en México seguro. Ajá. Así que, bueno, bien. Entonces, pues, ya tenemos todo limpio, ya tenemos todo listo. Bueno, aquí tenemos ya... Que me comentas que está bien. Ya todo limpio. Aquí, como... No sé si hayan visto... Uy, sí, estaba lleno de silicón. Sí, estaba lleno de silicón. Ya está todo... Lleno aquí, lleno. Limpio, ¿no? Limpio totalmente. Aquí ya le monté el reten... Un reten nuevo aquí. Dale, aquí. Aquí lo veo, sí. Ya está instalado. Ese era el que no habíamos traído. Sí. Toma ya. Al quitar el cárter nos dimos cuenta que todos los tornillos estaban flojos. Ah, mientras. Y, aparte, pues, ahí se ve toda la junta vieja. Toda se ve húmeda. Ajá. De que está... Se está filtrando el aceite hacia afuera, ¿no? Vale, 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 vale. Buenos días. Aquí estamos, tomando el mate con vistas a la sayoneta. Es el tercer día de reparaciones. Todos los viajeros que viajamos en furgoneta, en algún momento esta estampa sucede. Pues desayunas al lado de la furgoneta, haces vida al lado de la furgoneta, que tiene 400 piezas por todos lados. En este caso solo se ve en la rueda, pero está todo por dentro de la furgo, está dentro de la otra furgo. Y, mientras tanto, aprovechamos para hacer un matecito. O sea... Bueno, a ver, vamos con la primera cosa importante, que es que la palanca entre bien. Ah, bueno. Esto es un cambio, ¿eh? ¿Sí? Sí. Puff. Antes parecía de camionero, de bus de... Sí, además no sabía si metías la primera, pero si metías la tercera en lugar de la primera. Pues este está más grande, mide 30 milímetros y aquí podemos ver que ni siquiera entra. Queda totalmente a un costado. 27, 3 milímetros más. Más pequeño. Lo mete ahí. O sea... Claro, no entra. Lo que es alucinante es eso que tú vas con el número de serie, con vas a la empresa de Volkswagen, de piezas de Volkswagen, y nos pasa siempre igual. Cuando venimos aquí luego no coinciden, es increíble. A partir de aquí se va a empezar a convertir en Hulk este Mariano. Va a cambiar totalmente de personalidad. No, porque ahora ya me estoy conteniendo, porque ya me hice la idea. Ya está, ya es así. Pero es que a todo mundo, ¿no? También compras piezas y luego llegan y tampoco son. Tampoco coinciden. Y llevas números de serie y llevas todo. Sí, le trae a mandar unos amortiguadores, ¿te acuerdas? No. Ese es cuento de siempre. No, eres el único. A todos los autolejos. A todas las personas. No solo en España. En España, en México. Claro. Lo único malo que tenemos nosotros es que lo estás trayendo diez mil kilómetros hasta acá. Y cuando llegas no es. Y es como... No, no puede ser. Si son católicos, persínense. Si son escépticos, este... ¿Qué hacen los escépticos? Igual persínense. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. De momento no arranca. Espérate. Estoy, estoy. Dale. Ahí, ahí. Ahí. No, no. No. No, no. La que está liando aquí. Madre mía. igual queda un poquito movido el tiempo pero eso volvemos a bloquear ponemos de nuevo a tiempo y bueno arrancar arranca el ruido no es el suyo mañana rectificó de nuevo el tiempo y buscamos la punta homocinética y esas cosas vale pero bien bien está bien acabamos con el día o el día que acabo con nosotros la que tienes liada acá maría sí 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 además tengo un montón de ayudantes me ayudan también aquí tengo a tito con los huevos bueno van a salir dos buenas tortillas de papas maría el nuevo cocinero de la lluvia y van haciendo la especialidad que hacemos siempre cuando vamos a para agasajar la familia creo que es la primera vez que haces una tortilla para tanta gente puede ser de hecho ya están enamorados de pan tomate se van a quedar la receta si me encantó la española y la catalana y te imaginas que le ponéis acá un platito que sea eso tortilla con pan con tomate estaría bueno pues la cena de despedida creíamos que ya la furgoneta estaría ya funcionando en la cena de despedida pero bueno vamos a tener que esperar un poco más pero bueno en todo caso celebrando aquí es el cuarto día aquí en el este mecánico improvisado parte de mecánicos en la higuera y bueno es el cuarto día y no va a ser el último está hablando con david y me comentó que en escársega hay una pieza que podría ser compatible y mañana podríamos recibirla y además hoy tenemos otro entretenimiento porque hace días que varios seguidores nos vienen avisando de que cuidado que hay un huracán el grace vayan con cuidado bueno ahí me descargué la aplicación huracanes que es como raro tenerla en el teléfono y ahí bueno te va indicando una película huracanes y es como adiós una serie que sale creo que hay una que se llama ese después te sale la ruta que hace el huracán y las ráfagas y todo bueno y aparte en internet la gente de webcams méxico está muy bien porque te van no tienen varias cámaras en méxico y vas viendo cómo se mueven las palmeras por los puntos donde va pasando el huracán queda de la cosilla en cancún y playa del carmen están en el ojo del huracán en nunca mejor dicho acá en teoría pasa lejos como a más de 150 kilómetros pero oye nunca se sabe porque esto tampoco que vaya siguiendo la línea del radar ya se desvió un poco y se va acercando un poco más para acá de momento está la cosa tranquila así que lleva dos noches lloviendo un poquito luego para pero bueno a la expectativa de cómo viene este del huracán y bueno ahí entretenidos entretenidos estamos para si no no de nuevo sí bueno bueno vamos a ver tira humo tira humo y deja que bella se le está quitando que se vaya estabilizando también bien no sí 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 ahora ya allá se escucha el ruido normal esto ya cómo vas a quedar más tranquilo cuando uno escucha el motor como tiene que ser vamos a poner ya el una sonrisa para la cama este ahorita ya le vamos a ponerse anticongelante y eso ya para tenerlo un buen ratito prendida ya que caliente el motor ya que todo empiece a funcionar como buenísimo ay bueno es que estresan estas cosas mira me tiemblan las manos no pero volver a escuchar la sayoneta con su sonido de león de sayoneta es sí 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 el grito de guerra sí sí total esta pieza oye qué máquinas dicen que la unión hace la fuerza aquí se ha quedado claro dice que esto es una mexicanada dice este sistema estas son mexicanadas bien hechas no las mexicanadas a las que nos tienen acostumbrados esas son las que me gustan las bien hechas pero las malas no no es cualquier mexicanada bueno ala que vaya bien la búsqueda de la pieza voy para allá a ver qué encuentro espectacular arreglaron se abre por dentro por fuera y con la llave espectacular ah bueno vaya toldito te has montado acá eh bueno además hemos montado aquí una comida mexicana con tortillas y cerveza y el cantarito este que antes sí sí huevos tequila tequila huevos tequila cerveza frijoles no no estamos aquí las rajas que están acá bien servidos eh mientras esperamos la pieza que todavía no ha llegado la punta homocinética no la punta de flecha le llaman acá pues bueno hemos dicho no llega vamos a comer tampoco vamos a pasar nada mal así que aquí estamos vale a disfrutar pues después de no sé cuántos intentos si no ah mira ya la tenéis puesta acá y todo si ya la pusimos ya viene además como armada bueno perfecto mira como brilla eh si si voy super rápido estabilizado ahí se estabiliza anda y mira ahora para cerrar atrás que pasa no hacía años que no podía hacer eso la puerta parece una tontería pero madre mía bueno llega el momento de la verdad eh así de primera pareció como que le costaba más acelerar bueno ya hicimos la prueba parece que va todo bien lanza el humo que tiene que lanzar la potencia perfecta ahora él nos está haciendo entrar en su casa vamos a comprobar ahí que no esté tirando líquido bueno bueno ahorita lo checamos va a ser la tapa de punterías guau chile poblano y como es cocinado crema este cebolla y este granitos de elote guau que rico dentro taquito como debe ser mmm sabroso está rico es suavecita bueno si pica un poco un poco a mi me pico ahora que le puse esta yo no le he puesto nada está rico los sopes se comen sin cubier pero a mi me gusta con cubier como va pues la junta que le pusimos quedó un poco chica y como no hay donde se ajuste pues quedó perdiendo un poco de aceite no era tampoco la junta la adecuada tampoco no tampoco ni una eh jajaja yo no se para que pido referencias eh guau y y bueno y pues pues yo pienso que vamos a tener que conseguir otra para que quede bien ¿no? osea que de momento no no salimos todavía a esperar un poco más pues esperaremos a ver que podemos hacer hoy y si no pues ya mañana conseguiremos otra bueno 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 esta señorita te digo que es especial eh jajaja quiere tener el centro de atención hasta el último momento y si bueno pues nada eh iremos a cenar jajaja a ver que te vamos a hacer jajaja 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 jajaja